La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, se reunió con la inspectora general de Tribunales, doctora Gladys Requena, con el fin de estrechar los lazos institucionales entre el máximo juzgado del país y la Inspectoría General de Tribunales, órgano auxiliar del Poder Judicial encargado de inspeccionar y vigilar los juzgados, así como la conducta de los jueces y juezas de la Nación. Durante el encuentro, la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado y la doctora Gladys Requena abordaron temas referidos a la importancia del trabajo conjunto para que se cumplan las leyes inherentes a las actuaciones de las instituciones judiciales en materia de disciplina y rendimiento.